¿Qué es la educación disruptiva? La educación disruptiva está en la Internet, que permitió la construcción de las redes sociales online, la impresión 3D, la electrónica portátil, aviones más rápidos, computadoras más veloces, discos duros que almacenan más información y muchos otros. La transformación que la tecnología está provocando en prácticamente todas las industrias y funciones de la sociedad, constituye un reto para la educación, porque su rol es, y siempre lo ha sido, preparar a los jóvenes para la pervivencia en cada sociedad y esta época de globalización la hace aún más exigente. Y para ti, ¿cómo estamos de educación disruptiva en Colombia?